¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú has escuchado hablar antes de esto, pero como labio leporino, pero te cuento para empezar que el término correcto es niños con fisura labio palatina. Te vamos a explicar por qué, para eso estamos con la doctora Lourdes Mota, ella es odontóloga ortodoncista del Instituto Nacional de Salud del Niño. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Yo empezando, bueno, un poquito antes de cámaras, le preguntaba si esto era igual que el labio leporino y me corrigió por qué. Claro, el término del labio albiólogo palatino es lo que nosotros queremos que se conozca al niño que normalmente se le conoce como labio leporino, un niño con labio leporino. Es como un estigma que tiene este niño, porque se le conoce, en todo el Perú se le conoce como labio leporino. Nosotros queremos quitar ese término y que se le conozca como el niño con fisura, ya que el término de leporino está más relacionado al labio de liebre, viene de ese término. Es mejor llamarlo labio leporino. Claro, suena un poquitito fuerte, ¿no? Fisura labio palatina. Perfecto, entonces, para tenerlo súper claro, el término correcto es el fisura de labio palatina. Exacto. Perfecto, entonces, ¿qué es fisura de labio palatina? Claro, la fisura se da en el primer trimestre de embarazo. Pueden ser por diferentes causas, puede ser por herencia, pueden ser problemas que pueda tener la madre en el primer trimestre de embarazo, por medicamentos, deficiencias nutricionales, estrés. Hay muchos factores, pero ninguno está confirmado que pueda ser. Imagínate el de herencia, ¿no? Que puede ser un padre, un hijo, un abuelo con fisura labio de labio palatina. Entonces, para que quede súper claro, esto puede ser algo por herencia, congénito. Pero normalmente se da en los tres primeros meses del embarazo. En la formación. Por un tema de falta de nutrientes, una mala alimentación o algo que pueda afectar. Hay muchos factores, pero ninguno está confirmado, más que nada lo que es la herencia, ¿no? Así es. El título es tratamiento ortopédico. Entonces, uno dice ortopédico. A lo mejor ya no necesita operación mi hijo que tiene esta fisura. Entonces, no es así, ¿verdad? No es así. Sí, nosotros es una primera fase del tratamiento de fisura labio del niño con fisura. Lo que nosotros estamos utilizando mucho en el hospital del niño es el uso de la placa NAM. Esto es antes de la operación. ¿Qué es lo que queremos obtener? Una que disminuya la brecha, la fisura en sí que disminuya para que puedan pasar a la cirugía que realiza el cirujano plástico. La verdad que el tratamiento con fisura labio del biólogo palatina es un tratamiento multidisciplinario. No solamente es el odontólogo, el cirujano plástico. Son psicólogos, terapia de lenguaje, diferentes especialidades que conjuntamente hacemos para que este niño pues lleve una vida mejor, ¿no? En todas las fases, durante su crecimiento. Claro. Ahora, entonces tenemos que entender que necesariamente un niño que tiene, bueno, un niño o una persona, porque a lo mejor no pudo tratarse de pequeño y lo viene arrastrando, digamos, hasta mayor, sí necesariamente tiene que tener una cirugía. Lo que logramos con este tratamiento es facilitar el trabajo de la cirugía. Sí, lo que pasa es que en el hospital, aparte de la ortopedia para los bebés, realizamos lo que es la ortodoncia en el niño ya mayor. Tenemos el problema de fisuras tan amplias que necesitamos injertos óseos constantes y tenemos fisuras tan amplias en que no cogen los injertos óseos. Es por eso que desde pequeño queremos utilizar la placa para que esas grandes fisuras disminuyan y se nos haga más fácil el tratamiento de ortodoncia. Entonces, ¿puedo preguntarle si existen grados en lo que se refiere a este defecto, digamos, y cuáles serían en todo caso? Claro, hay diferentes clasificaciones. Nosotros vamos de acuerdo al tipo de fisura. En cuanto tenemos lo que es una fisura bilateral, es decir, que tiene las dos fisuras, las dos brechas en boca, ¿ok? Esta es bilateral. Esto lo que estamos observando es el paladar del bebé. Esta es una toma, una toma real de un bebé. Lo que está en rosado es lo que es el paladar y lo que está en azul es la brecha, la fisura en sí. ¿El hueco? Exacto, exacto. Entonces, tenemos esta premaxila que es donde van los cuatro incisivos, está rotada en este caso. Esta es una fisura compleja. Entonces, lo que nosotros centramos esa premaxila, este es el paciente después de la cirugía. Ah, claro. Entonces, tenemos una premaxila centrada, una brecha disminuida. Vemos a este lado, tenemos una fisura amplia que se ha disminuido. Entonces, podemos ver ahí el antes y el después de lo que nos hace nuestra placa NAN. Este, por ejemplo, la placa que se ha utilizado, ¿no? Esta es la placa que se utilizó. Y en esta maquetita que te he traído para que lo puedas observar, es la manera, es la manera cómo se coge en el paciente, por medio de adhesivos. No lo saques. Sí, por medio de adhesivos que va en la carita del paciente, tenemos la placa va en boca, muchas veces es sujetada también por adhesivos internos, adhesivos para la placa. Y lo importante es que este tratamiento inicie lo más antes posible. Cuanto más pequeño está el bebé, todo esto se va a redireccionar mejor el crecimiento. Claro, porque normalmente sabemos que los bebés tienen además, el umbral del olor no lo tienen todavía tan marcado. Por ejemplo, se le pueden hacer la circuncisión, los huequitos en la oreja. Entonces, claro, como usted dice, bueno, porque además es más fácil que ese, que el cuerpecito, los huesos se moldean. Sí, y muchas veces como lo usan de tan pequeño, lo toman como algo propio. Les ayuda para la alimentación, nos permite redireccionar el crecimiento porque esta placa redirecciona. Es la manera de cómo se van acomodando los procesos. Acá tenemos, te muestro, para que tú lo pongas a la cámara. Entonces, este, eso es el antes. Este es el antes. Este es el antes. Este es una fisura unilateral. Y te muestro esto. Y este es después. Muchas veces se llega a juntar esos rebordes, se llegan a juntar. Luego de la cirugía de labios y nosotros no hemos podido juntar los rebordes, el cirujano plástico con su cierre ya se da por las fuerzas musculares el cierre completo. Entonces, lo que logramos utilizar, haciendo este tratamiento, claro, es que el cirujano ya a la hora de cerrar tenga, digamos, el hueso ya necesario, casi tapado. Y también la piel de sobra para poder hacer la unión. Sí, el tejido necesario porque tenemos casos complejos en el cual puede abrirse la fisura luego de la operación, ¿no? Claro. Ahora, en el caso, esto hemos hablado directamente en el caso de los niños, que es donde más encontramos el defecto, bueno, no es defecto en realidad, la fisura de la biopalatina. ¿Qué pasa cuando de repente ya es un adulto? ¿Es más fastidioso, es más largo el tratamiento con esto? Claro, mayormente encontramos adultos ya en el interior del país, donde, bueno, tenemos muchas campañas a nivel nacional que se dan y llegan a esos lugares. Prácticamente solamente cierran el defecto de labio y paladar, pero ahí viene acompañado otros problemas que puede tener el adulto. El habla, que es algo muy importante y un problema que pueden tener nuestros niños con fisura, el habla, ¿no? Ah, ok. Entonces, obviamente un niño que tiene esta fisura en el labio no tiene un buen lenguaje, digamos, ¿le cuesta? No todos. No todos. Hay grados. Depende del grado de la fisura. Bien, estoy aprendiendo muchísimo. Sí, sí, depende de la cantidad de tejido que tenga, porque hay fisuras muy amplias que por más que el cirujano hace todo el esfuerzo, no puede cerrarlo, porque son fisuras amplias y no hay movilidad a nivel del velo y el paladar. Entonces, esos van a tener una voz nasalizada los pacientes, ¿no? Entonces, doctora, para los que están en casa y de repente tienen algún familiar, algún pequeño con este problema, ¿dónde pueden hacerse este tratamiento? Bueno, en el hospital del niño contamos con los servicios necesarios, con el equipo multidisciplinario para poder trabajar a los niños con fisura. Yo, particularmente, estoy en la unidad de fisura, labio alveolopalatina. En odontología, yo hago todo lo que es ortopedia, prequirucía, la ortodoncia, los niños con fisura, y tenemos todo el equipo completo para poder trabajarlo en el hospital del niño. Y aquí, entre nos, ¿el costo es muy alto o se puede hacer algo? Nos estimó solamente, no, los costos en el hospital son muy económicos, van pagando de poco en poco en cuanto al tratamiento de ortodoncia, porque en cuanto a lo que es la cirugía del labio, cuentan con el CIS, y el CIS cubre la cirugía del labio y paladar, porque son en dos fases las cirugías. Perfecto, bueno, el tema en realidad da para un poquito más, en televisión el tiempo es un poquito... Pero bueno, están aparecidas que ya no han aparecido más de una vez. Anotaros, si no, ya sabes que más tardecito en el canal de YouTube puedes escuchar esta entrevista, apuntar los datos, y acercarte para que la doctora y todo el personal del hospital, el niño, puedan ayudarte con este tratamiento que tanta falta nos hacía. Muchísimas gracias, doctores. Ya lo saben, fue la doctora Lourdes. Como todos, todos los hay ortodoncistas del niño. Antes de darle paso a Karin, por favor chicos, denme solamente un segundito, perdón doctora también, porque quiero enviar saludos a la gente que está en el Facebook. Este es el primer bloque y ya estamos con el...